vamos con esto que también está tremendo que es la guerra de pati chapoy contra la academia desde el día uno de esta nueva generación pati chapoy ha estado y 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 que primero les destapó antes que ellos lo quisieran decir lo cual es no tener ética también porque sí porque al final de cuentas están en la misma compañía no destapó quien era el conductor y era una sorpresa de la producción si les tomó el evento bien les tuvo el evento luego dijo ay no 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 sí 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 la gente se va a confundir sí 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 porque yuridia debería estar en la academia sí sí no en la voz no la voz ahí ya los estás empezando a bajar también de nivel y así cada programa que si el casting pero que el programa cero porque se hizo que porque ahora dos conciertos que porque esté a la bárbara la traen contra la bárbara otra vez no me leo con a la bárbara no con la bárbara aunque se acuerda mi soño como fue y lo puso en su lugar que le pare con una bárbara porque ya la ya lo puso en su lugar una vez y lo puede volver a hacer y entonces la traen contra la bárbara y hasta contra horacio y pues si horacio es amigo de la casa era para ti era de tiempo pasado ya pasó era de holandia exacto y contra yair no se diga no pero pues ahí lo tuvieron y así le van a ser nos cae muy bien sí pero hay que mal conductor hay pero qué mal hace las cosas pero te lo juro y entonces ayer era increíble oír a pati chapoy despotricar así en contra de la academia diciendo que ella correría fíjate nada más como pati chapoy perdónenme lo que les voy a decir y hay dispensen 1400 veces pero esta señora esta señora es muy arpía que hizo que dijo o sea eso de decir al aire de a a yo correría a quien hizo el casting de la academia tiene tanto sentido para ella y tiene tantos por qué es y para qué es porque la productora ejecutiva es laura suárez la obra suárez trabajó muchos años con pati chapoy y no es un secreto en el medio que pati la odia después de que se fue así como dio aurora así como le hizo la vida imposible a martita figueroa porque se las hizo así como dio a talas armiento cuando se fue y hablaba horrible a nivel personal no desde unas intimidades de atalas bien feas así también odia a laura suárez entonces la hora es obviamente una de las encargadas del casting o sea el momento de decir ella la quiero correr ese quiero correr tiene nombre y apellido para pati chapoy le trae ganas le claro que sí y todo esto que está haciendo yo yo pienso yo al éxito al éxito zúñiga pienso que todo es porque odia a laura suárez todo este rencor todas estas cosas que sacan contra la academia es contra ella y a mí me parece que entonces utilizar un espacio para hacerlo como es un espacio de televisión una concesión como es azteca no está bien porque sé que van a empezar algunos a decir ah pero tú no hablas de fulano pero a ti te cae mal vengano sí nada más que a mí no me paga ninguna televisora nosotros somos dueños de nuestro espacio no aquí mandamos nosotros y cuando utilizas un medio que no es tuyo como es el caso de televisión azteca utilizar ese espacio para vetar para un tratar de hundir para tratar de denostar para tratar de de que a alguien le quiten su empleo como lo están haciendo en ventaneando se llama guerra sucia se llama no tener ética porque manipulan a la audiencia porque le hacen creer a la audiencia algo pero en el fondo en el fondo de esto el fondo está podrido porque el fondo es personal porque lo que quieren es acabar con una persona no con un programa lo dijo lo pensé todo esto tenemos super chat de alexander gamboa nos manda 129 pesos te dice siendo sinceros esta academia se queda corta para hacer la edición número 20 parece que no le quisieron echar ganas a nada no es digno este aniversario difiero porque siento que se va va mejorando no siento que con el paso de los programas se va embonando todo y entonces difiero cada quien tiene su punto de vista y lo cual está bien yo en lo personal pienso diferente ahora te voy a decir una cosa y esto esto es también va a estar va a estar rudo yo pensaría yo le más bien yo le diría a la gente de ventaneando es ocúpense de lo suyo que su programa está en el hoyo y tengo las audiencias de la semana pasada y nada más cierto que lo que estamos publicando en este momento en la pantalla lunes pasado 387 mil espectadores una de las cifras más bajas en la historia de ventaneando 387 mil el lunes 438 mil el martes 489 mil el miércoles el jueves tuvieron un repunte de 678 para el viernes volver a bajar a 512 entonces mejor ocúpense de eso que ahí no hay muy buenos números yo creo que por eso se están esté ocupando de eso hablando mal de la academia a ver si así suben no ay 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 carla figueroa nos manda dos dolarotes en esta generación hay grandes voces las estamos empezando a descubrir no a ver si yo sí creo que hay talento bueno no 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 todo el casting está mal hay gente ahí talentosa y no ha habido tampoco una generación donde los 14 16 o 18 que metan todos tengan una voz extraordinaria las estrellas no habría dado la academia si de eso te acuerdas hubiera pasado desde la primera generación estaba una guendoli que no cantaba súper bien estaba un alejandro jolette jolette ajá josé antonio gente que en lo personal a mí no me gustaban tanto sus voces las mejores voces eran las que llegaban a la final siempre ha sido así pero voces voces pues la de juridia la de carlos rivera miriam miriam la primera también ya ir ya ir y para le contar no bueno la de la médica la de la erica y la que está con la sonora santanera no maría fernanda maría fernanda pero pues en sus generaciones yo creo que eran la mejor voz y se acabó no claro entonces también es así como de espérate tantito de dónde agarrar no ajá ajá entonces yo creo que hay voces que van a sorprender yo lo creo que sí y mal que bien les guste o no les guste la academia es el programa del que más se habla de televisión azteca ni survivor ni la voz ni ventana ni ventana ni soy famoso que se acaba de determinar sácame de aquí es la voz la que le está dando mucho la academia la academia y están bien con la audiencia en cambio ventana no tiene problemas serios por la competencia no sea imagen televisión si les está metiendo un sustito entonces bueno